Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos sobre los mejores programas de ajedrez para PC para que puedas mejorar tu juego y convertirte en un gran maestro de ajedrez. Como sabemos, hay muchos programas en el mercado y es difícil elegir el adecuado. Pero no te preocupes, hemos investigado y seleccionado los mejores programas de ajedrez para ti. Este es el top de programas de ajedrez para PC. En el primer lugar tenemos a G-Space 15. Comenzamos con el programa más popular en la industria del ajedrez, G-Space 15. Este software es utilizado por muchos jugadores y entrenadores profesionales debido a su capacidad para manejar grandes bases de datos y la calidad de sus análisis de partidas. Además cuenta con una amplia variedad de herramientas para mejorar tu juego, como la posibilidad de reproducir partidas de ajedrez y analizarla con un motor de ajedrez. Entre sus cualidades se encuentran análisis instantáneo. Cada partida sin comentarios será analizada al cargarla casi sin retrasos. Reconocimiento de errores graves y motivos tácticos. Creación de perfiles con la evaluación correspondiente. Actualización automática de la base de datos de referencia con las partidas más recientes. Fritz 17 Otro programa muy popular es Fritz 17. Este software es conocido por su interfaz de usuario intuitiva y su capacidad para jugar grandes partidas de ajedrez contra el ordenador. Además cuenta con una gran cantidad de herramientas de análisis de partidas que te permitirán mejorar tu juego y entender mejor las estrategias y tácticas de ajedrez. Sus características más resaltantes son Incluye el módulo de ajedrez Fat Fritz que funciona mediante una red neuronal artificial basada en la tecnología de AlphaZero. Permite crear y gestionar un repertorio de aperturas personalizadas con la función Mis Movimientos. Ofrece sugerencias inteligentes para mejorar el juego con la función Amigo. Tiene una interfaz moderna y fácil de usar. Houdini 6 Si estás buscando un programa de ajedrez con un motor de juego potente entonces debes conocer Houdini 6. Este programa es uno de los más fuertes en el mercado debido a su capacidad para analizar y evaluar posiciones de ajedrez con gran precisión. Además cuenta con una interfaz de usuario fácil de usar y una gran cantidad de herramientas de análisis de partidas. Estas son sus mayores ventajas. Tiene una fuerza de juego de más de 3.400 puntos celos. Aprovecha mejor el uso de múltiples hilos y procesadores. Hasta 128 Tiene una evaluación de posición más precisa y una búsqueda más rápida. Soporta las tablas de finales CCG. Cheese Assistant 19 Este software es conocido por su capacidad para manejar grandes bases de datos y la calidad de su análisis de partidas. Además cuenta con una amplia variedad de herramientas para mejorar tu juego como la posibilidad de reproducir partidas de ajedrez y analizarlas con un motor de ajedrez. Estas son sus cualidades más llamativas. Incluye el módulo Houdini 6 que tiene una fuerza de juego de más de 3.400 puntos elo. Tiene una base de datos enorme con más de 7 millones de partidas y un árbol de aperturas actualizado. Tiene una enciclopedia de aperturas con más de 8.000 artículos y variantes comentadas. Además tiene un sistema de búsqueda avanzado que permite usar criterios como SQL, Cheese Query Language. Por último pero no menos importante tenemos Arena Chisky. Este programa es gratuito y cuenta con una gran cantidad de características avanzadas como la capacidad de conectar y jugar partidas de ajedrez en línea y la posibilidad de utilizar diferentes motores de ajedrez para analizar tus partidas. Además es compatible con muchos formatos de archivo lo que la hace ideal para los jugadores que desean crear y analizar bases de datos de partidas de ajedrez. Estas son sus virtudes más llamativas. Permite analizar y jugar partidas, así como probar el rendimiento de los módulos. Funciona en Linux o Windows. Soporta Cheese 960, tableros y relojes electrónicos DGT y mucho más. En conclusión, espero que hayas disfrutado de este video sobre los mejores programas para jugar ajedrez en tu PC o móvil. Si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido sobre este fascinante juego. Recuerda que puedes probar cualquiera de estos programas y mejorar tu nivel de juego con sus potentes motores y análisis. ¡Hasta la próxima!